Las dos ciudades toledanas han sido elegidas por el Ayuntamiento de Torremolinos y el Centro de Iniciativas Turísticas para promocionar las bondades de esta localidad andaluza. La locomotora del turismo en Andalucía, el número de pernoctaciones y realmente la pujanza del sector turístico está haciendo, entre otras cosas, que poco a poco España, no me gusta decir este país, España salga poco a poco de esta crisis tan profunda económicamente hablando que tenemos. Sol, playa y servicios, una buena opción para visitarla en cualquier época del año. Una ciudad que no nos va a hacer competencia nunca porque Torremolinos va a promocionar un turismo de costa, un turismo de ciudad también, un turismo de modernidad, pero Talavera, lógicamente, también aprovechamos para promocionar nuestro turismo de interior. Una oferta complementaria que ha permitido consolidar el liderazgo turístico de esta ciudad. El año pasado tuvimos un 73% de ocupación media los 12 meses del año, seguidos de Benalmadena con 11 puntos porcentuales inferior, es decir, el 62%, y algunos municipios muy señeros, como Marbella, apenas superaron el 50%. Y es que cada vez se constata más interés entre los castellano manchegos y Torremolinos como destino vacacional. De las ciudades tenemos que hacer una promoción turística en el exterior, sino que también tenemos que seguir consolidando lo que es todos aquellos turistas españoles, nacionales, que siguen haciendo turismo, que además están haciendo turismo interior de una manera mucho más importante que en el exterior. Lo que traemos de recepción de turistas exteriores es una gran aportación, pero tenemos que fomentarlo. Gracias a esta visita también se ha conocido más a fondo la calidad y singularidad de algunas de las especialidades más representativas de la gastronomía de una ciudad tan turística como Torremolinos.